Música 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 Aquí, siempre tú, un misterio llena el sol Si ya, si no estás tú, buscarás el mundo sur Este lugar, donde estás tú, y viviremos para siempre Fundidos en un rayo de luz Un rayo de luz Tú, sólo tú, y siempre tú, un misterio llena el sol Si ya, si no estás tú, buscarás el mundo sur Este lugar, donde estás tú, viviremos para siempre En un rayo de luz Como siempre tú, sólo tú, y siempre tú, un misterio llena el sol Así, si no estás tú, buscarás el mundo sur Este lugar, donde estás tú, viviremos para siempre Fundidos en un rayo de luz Un rayo de luz Todo eso, todo eso, todo eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!